Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión. Hoy es viernes, 11 de noviembre de 2016. ¿Saben los rivales de los equipos de la provincia del grupo 18 de tercera división? No se preocupen, que se lo contamos en IMAX Deportes, titulares y comenzamos. Hoy nos acompañan en IMAX Televisión y con Medes Moyano y Pablo Lozano, organizadores de la carrera solidaria Stop Violencia de Género. El Socoyamo se mide al Elloa en el Paquito Jiménez. Tanto Valos Mano Largos como Valos Mano Caserío se miden a rivales directos esta jornada. Hola, ¿qué tal? Tiempo de la entrevista, tiempo para hablar de deporte y solidaridad, tiempo para hablar de una nueva carrera popular en la ciudad, en Ciudad Real, en la capital. Y para ello tenemos a unos organizadores de una prueba que estuvieron hace poco, Pablo Lozano no estuvo hace poco con nosotros para hablar del Quijote Maratón, de las tres pruebas que se disputaron, pero es que el próximo 18 de diciembre se disputa la cuarta carrera popular en beneficio de la mujer. Muy buenas, bienvenidos. Su presidente, Nicómez Moyano, uno de los organizadores, Pablo Lozano. Bienvenidos a IMAX Televisión. Muy buenas. ¿Podemos participar en este año los hombres? Excepcionalmente. En todas las entrevistas y en todos los actos públicos que hemos hecho, que no han sido muchos hasta ahora, siempre decimos excepcionalmente, porque evidentemente la carrera de la mujer tiene que ser de mujeres y en cuanto corran hombres ya no es una carrera de la mujer. Pero este año, excepcionalmente, vamos a permitir que participen todos los hombres que quieran porque, como sabes, es en favor de la lucha contra la violencia de género y es una lacra social en la que todos estamos implicados, hombres y mujeres. La educación es lo que tiene. Y yo he retado ya a la presentadora del informativo, María González, que se puso muy, bueno, cuatro kilómetros lo hago, pero hay que correr también, ¿eh, Pablo? Puedes correr también, puedes ir trotandillo y puedes ir corriendo, porque en las tres ediciones anteriores han corrido mujeres de muy diversa condición, física y de edad. Entonces, no te extrañes y no pasa nada, que se queden algunas con un niño pequeño andandito y corriendo y algo trágil y de una manera un poquitín más competitiva. Todo, todo, va a tener cabida todo. Y sobre todo, si es solidaridad también, si puedes hacer deporte y encima ayudas, mucho mejor, ¿no? Pues sí, sí. Como te decía antes, Pablo, es una carrera no competitiva, con lo que todas las participantes y todos los participantes ganan igual. Y ganan porque es una actividad, como tú bien dices, solidaria, que este año está dedicada al rendimiento neto económico de la carrera. Este año está dedicado al programa Atempro, que es un programa de Cruz Roja Ciudad Real, que es, Atempro es atención y protección a las mujeres que han sufrido violencia de género. Yo siento vergüenza muchas veces cuando salen las noticias estos temas, que es de los que no quiero hablar, pero hay que estar conscientes de que esto, hay que luchar contra ello, Pablo. O sea, no puede ser. Total. Ayer oí una entrevista de un señor en una cadena de televisión y dijo que lo que es absolutamente inexplicable y no es tolerable, no se puede tolerar. Y que hay que protestar en instituciones, en la calle, con manifestaciones autorizadas, pero no parar. La cita la tenemos el 18 de diciembre. El 18 de diciembre. Sí, este año, bueno, por los motivos que todos conocéis, nos hemos retrasado un poquito en la fecha. Y ya pensando que no iba a ser en las fechas habituales, pues decidimos diciembre. Y además, por el calendario de este año, que cae el 18 en domingo, pues ya es una fecha muy entrañable. Prácticamente estamos en Navidad. Y aprovechando las fiestas navideñas, pues hemos pensado que podía ser una buena fecha para realizarla. Estamos hablando de cuatro kilómetros, salimos del Polideportivo y volvemos al Polideportivo. Salimos del exterior del Polideportivo, en la calle Juan Ramón Jiménez, paralelo total. Se cruza enseguida la ronda de Calatrava y ya circula prácticamente toda la carrera por el centro de Ciudad Real Plaza Mayor, por el Pilar. Te digo calles, pero va a ser todo excéntrico, son pocos kilómetros, entonces toda la periferia del centro. No se toca extra rabia ni nada de eso. Y otra vez se cruza la ronda, pero le da carácter porque se entra al Polideportivo y termina en el arco de meta que está dentro de la pista de los 100 metros en el final. Que siempre es bonito, ¿eh? Siempre es bonito. Oiga, y la Concejalía de Igualdad, que también se ha involucrado todas las instituciones, que es lo importante, ¿no? Sí, evidentemente, sin el apoyo de las instituciones, pues no tendría objeto este tipo de actividad. Por supuesto, la Concejalía de Igualdad, representando al Ayuntamiento, el área social y de mujer de la Diputación también colabora muchísimo al 100%, y el Instituto de la Mujer, que son las tres patas oficiales que colaboran y que nos ayudan en todo este tipo de carreras, aparte de todos los patrocinadores privados que figuran en el pie de nuestro cartel, que cada vez van siendo más, afortunadamente. Este es el cartel, como ven aquí, el cartel de esta edición, de la cuarta edición de la Carrera de la Mujer. Son cinco euros la inscripción. Dice la nota de prensa que se puede aportar más. Yo ya aseguro aquí que voy a aportar más. Pero el tema solidario es que cuanto... Yo leí el otro día que el tema solidario no hay que contarlo. Esto es como cuando eres bueno o malo. No hay que contarlo porque si no te dicen. Pero, ¿desde cuándo se puede hacer la inscripción hasta cuándo...? Ya están abiertas las inscripciones. La forma más cómoda es a través de nuestra web, entrando en la web del Quijote Maratón. Hay una señal rosa fusia que pone Carrera de la Mujer, que se ve fácilmente, y ya se entra directamente a todo lo de la Carrera de la Mujer. Inscripción, el pago seguro por la web, de todo. Pero, como esta es una carrera muy singular, que participan muchas mujeres que habitualmente no participan en otras carreras como las que hacemos nosotros, pues hemos puesto unos puntos de inscripción personales que van, rellenan su formulario, dejan sus cinco euros en una urna y hay unos puntos en Ciudad Real que son el Colegio de Enfermería, que es colaborador nuestro, Interesport Deportes Malagueña en la calle Toledo, la Concejalía de Igualdad y Super Perfumerías de la calle Caballeros 2. Este año en esos cuatro sitios se puede ir personalmente, rellenar el formulario, dejarlo en la urna, dejar los cinco euros y ya nosotros nos ocupamos de recogerlos, picarlos en el ordenador y... En el cartel viene información, da información detallada... En la página web está toda la información, en el cartel no viene mucha información porque es la imagen, pero vamos a editar, estamos editando de hecho 10.000 folletos que vamos a repartir, que parte del folleto es el boletín de inscripción. Además tiene experiencia, con Pablo vino la última vez a hablar del Quijote Maratón, de las tres disciplinas que organizan ustedes. Esto también no es tan competitivo como decía Pablo, pero es una fiesta, también debe ser una fiesta, también. Por supuesto, competitivo en sí no es porque no es una carrera que esté reglada en cuanto a un circuito de carrera, ni siquiera hay premios para los primeros o por las primeras, nada. Es simplemente, como decíamos, es una actividad deportiva y además tiene el componente de que es para ayudar a una institución, vamos, para una... Porque ya sabes, el año pasado fue Banco de Alimentos, este año es la violencia de género, pero es festiva y no te quepa duda que si corren dos o tres mil mujeres, entre hombres y mujeres, ya verás como hay un 30 o un 40% que salen a competir, salen a tardar un poquito menos y a ganarle a la vecina de enfrente y otras que irán con su niño pequeño y simplemente hacerla. Pero te aseguro que está habiendo una respuesta enorme porque ya nos están llamando a ver dónde nos podemos inscribir y tal, no sé aquí. María González, ya sabes, toda la información que tienes aquí de la carrera de la mujer del próximo 18 de diciembre, que no se te olvide que tienes una apuesta aquí con los chicos de deportes de IMAX Televisión. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Como siempre, la primera llamada está con ustedes aquí, que sea una fiesta y que si esto podemos ayudar a que esta lacra, a que esta gente loca, por llamarla de esta forma, deje de hacer locuras, pues mucho mejor. Siempre será un poquito así, un poquito así. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a mí, a Nicomedes. Seguimos con la información aquí en IMAX Televisión. Después de esta mezcla de carrera solidaria, deporte y solidaridad, vamos con el fútbol. Ya saben, jornada de este fin de semana, turno para el Socuellamos que recibe en el Paquito Jiménez a Leyoa Vasco. Acaba la gira vasca para el Socuellamos que esta jornada recibe en el Paquito Jiménez a Leyoa, cuarto clasificado del Grupo 2 de Segunda B. El equipo de García Cosín sabe que conseguir sumar en los partidos como local es básico para conseguir el objetivo de la permanencia a tres puntos por encima en este momento. Enfrente un Leyoa que está siendo la gran revelación de este Grupo 2 al ser cuarto clasificado a tan solo cuatro puntos del liderato. El equipo dirigido por Igor Gordovil acumula cinco jornadas sin perder y es el segundo equipo menos goleado del grupo con diez tantos en contra. El domingo a las 12 y cuarto en el Paquito Jiménez, Socuellamos, Leyoa. Este fin de semana se disputa la decimocuarta jornada, como ha pasado el tiempo ya, en el grupo 18 de tercera división con partidos muy interesantes. Entre ellos, este sábado arranca con un derbi y el domingo hay un partido en la zona alta de la tabla. La decimocuarta jornada del grupo 18 de tercera división arranca fuerte. El sábado, Carrión y Manchego-Ciudad Real se miden en un derbi inédito en tercera división. Ambos conjuntos son rivales directos en la actualidad y habrá más que rivalidad por la amistad entre los jugadores de ambos equipos. Ya el domingo, el Atlético Tomelloso intentará sumar su segunda victoria consecutiva en su particular etapa reina del calendario, recibiendo a la Almanza en el Paco Gálvez. En el Manuel Trujillo, el Almagro buscará su segunda victoria como local ante un Illescas, que ha dado más de una sorpresa en este primer tramo de temporada. Por último, Formac, Villarrubia y Guadalajara protagonizan el gran duelo de la jornada en la parte alta de la tabla. Los de Javier Bermúdez vuelven a tener la ocasión propicia para meterse en los puestos de playoff. Turno ahora para el balonmano, porque tanto balonmano Alarcos como balonmano Caserío se miden a duros rivales este fin de semana. Vamos a ver la previa del balonmano de la provincia de Ciudad Real. El balonmano Alarcos vuelve a la competición tras el descanso del fin de semana anterior. Lo hace con un rival duro, el Palma del Río, segundo en la tabla que ha ganado hasta el momento todos los partidos disputados. El equipo de Javier Márquez afronta el duelo con la misma intención que cuando recibió al Zamora hace unas jornadas. El equipo castellano también llega invicto al Quijote Arena y un gran partido de los manchegos les llevó a la victoria. El sábado a las 7 de la tarde en el Quijote Arena, balonmano Alarcos, Palma del Río. Por su parte, el Caserío Ciudad Real viaja hasta Andalucía para medirse a un Almería clasificado justo después de los desantiurdiales con los mismos puntos. Tras sufrir la primera derrota en casa el pasado fin de semana, el Caserío intentará una victoria ante un rival directo que les aproxime de nuevo a los puestos de cabeza. El domingo a la 1 de la tarde, Almería, balonmano Caserío. En Fútbol Sala, tanto el Fútbol Sala puertollano como el Fútbol Sala Valdepeñas quieren cambiar la racha negativa de resultados. Aún así, se miden a duros rivales este fin de semana. El Fútbol Sala Valdepeñas se mide al Elche, el líder, y el Fútbol Sala puertollano recibe al Tenerife. El Fútbol Sala puertollano recibe este sábado en el Antonio Rivilla a un Tenerife que suma 8 puntos, tan solo uno menos que los de la localidad minera. Los de Uceda buscan una victoria tras acumular varias jornadas cayendo derrotados y, de este modo, huir de los puestos bajos de la tabla. El sábado a las 6 y cuarto de la tarde, en el pabellón Antonio Rivilla, Fútbol Sala puertollano Tenerife. Y, por su parte, el Fútbol Sala Valdepeñas espera mantener el subidón de la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey. El equipo de Leo Herrera visita al líder, al Elche. El equipo de la Ciudad del Vino debe ganar si no quiere que la distancia con el ascenso sea muy amplia. El sábado a las 6 y cuarto de la tarde, Elche-Valdepeñas. Turno, como cada viernes, para mostrarles las citas más importantes del deporte de la provincia de Ciudad Real para este próximo fin de semana. Como siempre, empezamos con el fútbol. Con el grupo 2 de segunda división B, con ese partido entre el Socuellamos y el Elloa del próximo domingo. En el grupo 2 de primera autonómica deportiva Manchego Almodóvar, Consuegra Los Llévenes, Calvosotelo Criptanense, Las Casas Herencia, Valenzuela Membrilla, Atlético Teresiano, Club Deportivo Golaniego, Calzada Villafranca y Almadén Gurdá. En Liga Regional, Grupo 1, pero fútbol femenino, Miguel Turreño Motilla, Albacer Manchego Ciudad Real, Deportivo Manchego Albasid. En Leymiel descansa esta jornada. En Balomano Masculino, en la División de Norplata, Balomano Alarcos, Palma del Río. En Balomano Masculino, Primera Estatal, Grupo F, Balomano Manzanares, Los Dólmenes, Málaga, Balomano Bolaños y Almería, Balomano Caserío. En Balomano Femenino, atención, partido en la cumbre para este sábado, Pozuelo Bolaños, Dermi Provincial. En Baloncesto Masculino, en Alec Plata, Albacete Básquet, Alcázar Básquet. En Baloncesto Masculino, Autonómica Especial, Tarán con Gargamasilla, Las Solanas o Cuellamos, Quintanar, Básquet Cervantes, Miguel Turra, Valdepeñas. En Baloncesto Femenino, en la Liga Autonómica, Daimiel Villarrobledo, Bolaños, Vázquez Cervantes y Alcázar, Criptana. En Fútbol Sala Masculino, en la División de Norplata, Fútbol Sala, Puerto Llano, Tenerife y Elche, Fútbol Sala, Valdepeñas. Y por último, al Fútbol Sala Femenino, con estudiantes de Sevilla, Almagro, Puerto Llano, Hispania y Malagón Atlético Torcal. Tras todas estas citas de este fin de semana, turno para la foto del día de este día 11 de noviembre. Este fin de semana, en la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza de Valdepeñas, acogerá la competición provincial de karate en edad escolar 2016-2017, en la que participarán más de 600 karatekas de entre 6 y 15 años. Antes de la despedida, dos apuntes. El primero, aquí ven el cartel de la carrera solidaria, la cuarta carrera solidaria, que ya saben, como han dicho Nicomedes Moyano y Pablo Lozano en la entrevista, ya está abierta la inscripción, para esa carrera popular de 4 kilómetros para el próximo 18 de diciembre. Son 5 euros, eso no es nada, además pueden colaborar con una buena causa, luchar contra esta lacra que nos da vergüenza a todos. La siguiente, que lo tengo aquí también, la invitación para el partido amistoso del próximo martes en el pabellón Puerta Santa María entre las selecciones absolutas de Fútbol Sala Femenino de España y Rusia a las 7 y media. Aquí tienen la invitación, pasense, saludennos y les damos todas las invitaciones que quieran. Desear, por último, mucha suerte a todos los equipos de la provincia de Ciudad Real para este próximo fin de semana en sus competiciones oficiales. Ya han visto, hay partidos muy interesantes, así que apoyen al equipo local que lo necesitan. Recuerden que también tienen un correo electrónico a su disposición para mandarnos cualquier foto relacionada con el deporte, cualquier sugerencia o incluso aceptamos cualquier crítica. Y el correo electrónico es deportes.tv.es Pasen buen fin de semana, sean felices, nos vemos el lunes.